Con sus jugadores logró ganar el trofeo después de 37 años. El haber ganado el título después de tanto tiempo, la verdad que deja una sensación increíble, una sensación de mucha satisfacción. Hay momentos que uno se sorprende todavía de la dimensión de lo que alcanzamos. Wilson Gutiérrez estudia al tecnólogo en dirección técnica de fútbol, una experiencia de formación personal y profesional. Es algo que es muy práctico, donde se le enseña a uno realmente lo que uno pueda necesitar con profesores que tienen mucha experiencia. Wilson ha trabajado muy bien la parte humana y en eso le hemos insistido acá en el manejo del grupo. Con esta formación se busca que el egresado Sena sea de una calidad humana alta y eso significa que debe tratar muy bien al jugador, al rival y a sus compañeros.